Esto, pero como estoy feo y salí, pues el cuerpo mejor hago yo cerito. Ay, qué sexy. Bueno, pues lo que hicimos ayer. Con un pequeño cambio, les dije que esto se tenía que trozar. Ahora vamos con lo... Oh! Silicona pegada, una terita. A la vez está, un poquito de... Se manché un poquito. No sé si me la pongo o algo por así, creo que sí me la voy a poner a la experiencia agregándole. Soy yo, Jebri. Bueno, no tanto, no me vestí nada más esto. La cuarta parte será cómo me salió el completo. Lo voy a revisar, va. Uy, 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 soy el Goofy. Oh, Goofy. ¡Gracias. Y yaMon. Lo sé.